Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a una nueva serie para el canal, gente, madre mía, no he dicho chicos, he dicho gente, que raro, que raro, pero en fin, no pasa nada. La cosa es que estamos aquí en Pokémon Blanco Evolo, como bien habréis leído en el título, estoy contentísimo, estoy contentísimo de empezar esta serie. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Didanzio el haberme hecho todo el tema de layouts y demás mierdas, muchas gracias tío, tendréis el link de su Twitter en la descripción, así que en fin. Podéis pasar, me tengo que acordar de ponerlo, pero tenéis que pasar. Y nada más, es espectacular como estáis viendo, eh, eh, y bueno, ya que empezamos, ya que empezamos, vamos a ir dándole la A, por supuesto, a partida nueva, porque quiero presentaros bien esta serie. Vamos a sudar del diálogo porque es lo mismo de siempre y la cosa es, bueno, lo primero que a ver si podemos, lo pone ahí a un ladito en el layout, a ver si podemos llegar a 150 likes, ¿qué os parece? 150 likes, ¿creéis que podéis? Yo creo que sí, de sobrísima que podemos, así que, en fin, os lo agradecería mogollón, además a mí me hace muchísima ilusión, como bien sabéis. Y nada, esto es, como estáis leyendo en el título, un Evolok. Evolok significa que las evoluciones de los Pokémon están randomizadas. Es casualidad que hayan empezado varias series por YouTube, he visto últimamente de esto, y no sé, la verdad es que la pensé hace cosa de un mesecillo, así, a finales de junio, justo cuando empecé Pokémon Dorado Tideblock, aquella serie que está por el canal, así que os la podéis ver si no lo habéis visto, cosa que dudo, porque muchísimos de los que habéis venido venís de esa serie y, madre mía, no veo, no veo, me pasa igual. De hecho, llevo la misma camiseta con la que empecé Pokémon Rojo Fuego Mega Random Block, que terminó el viernes, así que si no lo habéis visto, pues os tenéis que pasar, os tenéis que pasar, porque ese final fue espectacular. Y, venga, vamos a ir tirando para adelante los controles, ¿vale? Esto es emulador DDS, emulador nuevo, nuevos controles, puede ser desastroso, o sea, tengo que volverme a acostumbrar a otro emulador más. Y eso, pues, en fin, es lo que hay, no pasa nada. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Somos un chico, ¿eh? Sí, eres hoy, soy un chico, ¿cómo te llamas? Pues nos vamos a llamar, como siempre me llamo en todas mis series, y voy a ser Nate. Tengo muchísimas ganas de jugar a Pokémon Blanco, de hecho, muy posiblemente mientras juego este juego me esté pasando el Pokémon Blanco en normal en la DS, porque es que tengo unas ganas de jugarlo también en normal, que flipáis, pero aquí esto del ébolo con las evoluciones randomizadas puede ser súper divertido. Así que, venga, Nate, creo que se le di al Enter, vale, perfecto, ahora le di a Vale, y ahí está, ¿te llamas Nate? Pues sí, tía, como siempre, la verdad es que hay cosas que no cambian. ¡Qué nombre tan bonito! Y esos chicos de aquí, tengo entendido, es que son tus amigos, este chico se llama Cheren, y esta es Belle, va un poquito a su aire, pero siempre puedes contar con ella. Ya, muchos supongo que ya, vamos, muchos, si no todos, ya conocéis Pokémon Blanco, Pokémon Negro, la verdad es que hay unos juegazos, y, en fin, conocéis a los personajes, ¿no? No creo que haya nada que no conozcáis. Ahora no va a ponerse en marcha, sí, por supuesto, que llevamos, bueno, llevamos tres minutos, ¿eh? Se, 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 se está haciendo, se está, lo estoy haciendo rápido, que en Frick presenta, hay escena en la que la profesora Encina, que se llamaba, creo, no lo he leído, creo que lo decía al principio, pero la profesora Encina entra en nuestra casa y se va, porque sí, o sea, ha sido instantáneo, entra y sale. Como que no quiere la cosa, ¿vale? Es una mujer rápida, es una mujer, pues eso, se da prisita en lo que tiene que hacer, eso es. Y ahora aquí, nos dice Cheren, Neith, ¿es verdad eso que dice la profesora Encina de que nos va a dar un Pokémon? Sí, creo que sí, pero se retrasa, esta chica no va a cambiar nunca. Ah, es verdad, que ahora nos dan el Pokémon aquí, en nuestra casa, o sea, no hay que ir al laboratorio, y de hecho hay un Pokémon Blanco y Negro 2. Creo que nos teníamos que ir hasta, hasta, no me acuerdo ni hasta dónde, ¿sabes? Hasta dónde nos teníamos que ir, creo que era hasta la primera ciudad o algo así, a ver, era cerca porque no podía haber hierbas de por medio, pero, pero, en fin, que nos teníamos que ir lejos a que Bel nos tire nuestro Pokémon inicial. Pero hoy es el día de la, por cierto, están randomizados, evidentemente, aquí no va a haber un Tepic ni un... Esos Pokémon, ya no me acuerdo, Dios. Tepic, Hoshawot y... y Snivy, madre mía, no me ha acordado. A Cheren, os pido perdón, vale. Bel, hablado de Pokémon, ¿dónde están? En la cajita esa de ahí, que parece un regalo, supongo. Eh, han sido traídos a su casa, Neida, así que... vale, sí. Perfecto, eh, nuestros Pokémon, nosotros somos los primeros en elegir porque, porque es nuestra casa, o sea, han venido a nuestra casa expresamente. ¡Hey, abre la caja! Iniciales vuelos, por favor, está igual, en realidad, o sea, está igual porque las evoluciones están randomizadas y al nivel que evolucione el Pokémon... Que quiere decir, si aquí me sale un Charmeleon, me puede evolucionar a un Caterpie, que me puede evolucionar a un Kyogre, ¿vale? Así, para que me entendáis. Junto a esta carta, esto puede ser una locura, puede durar tres episodios y... y de risas, ¿vale? Eh, junto a esta carta vais a encontrar tres Pokémon, sí, vale, genial, aquí está. Quiero mis tres Pokémon, ya quiero verlos, madre del amor hermoso, creo que lleváis todo el rato viendo el curso en la pantalla pequeña de abajo. Menos mal que la en esa y no en la principal. Eh, vale, ahí evidentemente aparecen... no está cambiado eso, pero deduzco que estará cambiado. Elige un Pokémon. ¡Duskull! ¡Eh! Vale, esto le pedía... no los he visto, pero le pedía a Splayion que me los randomizara a él en plan... Oye, tío, por favor, randomízame los Pokémon y ponlos ahí en plan que puedan evolucionar más o menos pronto y demás. A ver, Duskull, un Charmander... Uf, un Charmander es que... Duskull me encanta. Duskull me encanta porque fue la imagen de mi canal durante muchísimo tiempo. Charmander es mi Pokémon favorito. Y Totodile. Duskull, Charmander y Totodile. Duskull no sé a qué nivel evoluciona a Dusklops. Eso es un problema porque, o sea, me gustaría que los Pokémon fueran evolucionando más o menos rápido, entonces... Ah, yo creo que coger a uno de estos dos que evolucionen al nivel... Al nivel 16, pues estaría mucho más guay. Voy a coger a Totodile. El que menos esperaría a todo el mundo, o sea, Duskull, icono de mi canal. Eh... Charmander, mi Pokémon favorito, pues Totodile. Totodile me encanta, me chifla. De hecho, estaréis viendo... veis un Ferrarigator en lo que es la pantalla... en el banner de mi canal. O sea, adoro a ese Pokémon también. Pero nada como Charizard, que también está, por supuesto, en el banner. Eh... Sí, de hecho, son tres Pokémon que están en el banner de mi canal. Duskull aparece por ahí escondido. En fin, qué curioso. Igual lo pensó así, es Playon, madre mía. Él, por cierto, él conoce las evoluciones... O sea, a lo que van a ir evolucionando estos Pokémon. Yo no. Y... Espero no saberlo, evidentemente hasta... A ver, evidentemente no lo voy a saber hasta que evolucionen, pero en fin. Espero que sea algo decente. Más me vale, porque si no... Como el inicial evoluciona una mierda, se nos va a todo, ¿eh? Vale, bueno, pues ya hemos elegido cada uno de nuestros Pokémon. Chicos, ya sé, ¿qué os parece si echamos un combate? Madre, es lo que más me apetece ahora mismo. Esto, veis, nuestros Pokémon todavía son muy débiles. Además, estamos dentro de casa, así que será mejor que no. No pasa nada, nuestros Pokémon todavía son muy débiles, ¿no? Eh... vale, esto, ahora os fijáis. Pues precisamente por eso deberíamos hacerles luchar. Que empiece el combate. ¡Hala, sí! Con toda tu polla gorda. Sí, señora. Y Bell se la juega. Bell dice, vamos a reventar la casa de Neid. Que, total, luego viene su madre y limpia. Es triste, pero es así. Ahora le echéis un ojo, pero es así. Eh, vale, entrenador Apple. Saca ella al Duskull. Espero poderle matar yo a él, que no sea al revés, ¿vale? Así que Totobail. De momento se llama Totobail y luego se va a llamar Diego. Como siempre, mis iniciales se llaman Diego. Por cierto, Diego. Bueno, Aquacola y destello. Bueno, tenemos Aquacola, ataque tipo agua para un Duskull. Que, uy. ¿Qué? ¿Es imposible que me pase este combate? A ver, a ver, a ver. Colector. No me lo puedo pasar este combate. Vale, gente. Esto... Cosas de la suerte, ¿vale? No me puedo pasar este combate, literalmente. Porque simplemente el único ataque que golpea no puede matar a Duskull porque tiene colector, ¿vale? Olvidamos este combate, evidentemente. Porque es físicamente imposible que nos lo pasemos. Uf, sí, madre mía, qué destrozo. No he atacado yo ni una vez. Solamente le he estado dando ahí con la habilidad colector. ¿El Duskull, tío? ¿En serio? Eso ya es mala suerte. Vamos a ver. Vamos a ver, pero es muy mala suerte. Evidentemente, en lo que continúa, ¿vale? Es impasable porque no puedo atacarle. Se lo tenía destello y destello pues no golpea. Es lo que hay, es lo que hay. Vale, verdad, a tu habitación, madre mía, me alegro. Vale, Cheren ha curado al Pokémon de Bel. Vale, sí, muchas gracias por curarme tan bien a mi Totodile. Y espero que Totodile lo haga bien, ¿eh? Me jode, me jode haber perdido el primer combate porque son... Normalmente suben un nivel o dos incluso los Pokémon. Entonces, haber ganado esa experiencia extra, pues me habría venido cojonudo. A ver si este por lo menos lo podemos ganar, ¿verdad que sí, Totodile? Ah, igual, a Cheren ha visto que se ha quedado destrozado el sitio, pero total, se la pela muchísimo. Vale, ahí está. Eh, Totodile, Aquacola. A ver, es un Charmander. Mátalo de un golpe, ¿no? Más rápido el Charmander. V de fuego. ¿Absorber fuego? Tenemos a absorber fuego de habilidad, tío, ¿en serio? Lol, madre mía. En fin, ahí está, es muy eficaz. Charmander debilitado y subimos al nivel 6, efectivamente. Ahí está. Vale, por lo menos hemos subido al 6. Es una pena. ¿Rayo carga? ¿Rayo carga tipo eléctrico, juraría? Madre mía. En fin, eh, bueno. Por lo menos seguimos teniendo un ataque de tipo agua, que insisto, es más que interesante. Aunque creo que Aquacola tiene poca precisión. Y eso, no os creáis que me mola demasiado. Pero, en fin, no pasa nada. No esperaba poder... Absorbe fuego, tío. Absorbe fuego. Y luego, la habilidad de mi Charmander, uy, de mi Totodile, que desastre. Vale, en fin, hemos perdido un combate, hemos ganado el otro, no pasa nada. En este caso da igual, ni siquiera aparece la pantalla esta típica de, eh, has tenido que volar al centro de Pokémon porque no hemos perdido realmente, ¿vale? Es lo que hay. Esto pasa mucho, pasa mucho y ya está, lo sabéis. O sea, si veis lo que es habitualmente en otros canales de YouTube, esto es de toda la vida. Cheren dice a mi madre, perdón por el ruido. Esto, esto, la limpieza, al loro, eh. La limpieza no pasa nada, ya la haré yo después. Me voy, me voy. Mamá, mamá, este vídeo míratelo, este vídeo míratelo. Esto no pasa, eh. Esto no pasa en vuestras casas. En fin, es... Me da mucha pena, me da mucha pena que pase esto porque es como, por favor, a Pokémon juegan niños también, qué clase de educación de mierda le vais a dar. A ver si les enseñáis esto, en fin, es lo que hay. ¿No debería ser la vida de la profesora Encinae? Sí, bueno, pues... Pues sí, vale, pues gracias, venga. Estamos frente al laboratorio Pokémon. Hola, eh... Ah, pues yo voy a volver un momento a casa, ¿vale? Pues vale, muchas gracias por todo. Y a ver, mamaita. Ney, los combates Pokémon son increíblemente animados, ¿verdad? Los gritos de los Pokémon se guían desde la planta baja y todo. Eh... 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 ¿Mamá? ¿Mamá? Eres tan rara, eh... Pégale un cachete al chaval, o sea, te ha destrozado la habitación, ahora cuando suba va a flipar. Menos mal que creo que salimos de casa antes de que ella suba. Todavía me acuerdo de mi primer combate Pokémon. Ah, sí, hay que dejar que los Pokémon descanses. Sí, vale, ahora me cura los Pokémon, tío. He vuelto a meter el puñetero cursor. Claro, es que con eso de que es donde escribo, pues... Donde escribo los nombres y demás, pues los meto ahí en el... En la pantalla. Aún así se ve pequeñita, así que no molesta a nadie. Si vais a salir, que no se te olvide del video emisor. Vale, genial. Esto creo que ahora me pone una pantallita abajo, todo guapa, ¿verdad que sí? ¿O no? A lo mejor... Vale, no. Creo que lo del video... Creo que me estoy confundiendo con el Poker Reloj y esas historias de cuarta generación. Pero no pasa nada, vale. Venga, vamos a... Dios mío, tengo este juego. Es un juego que solo me he pasado una vez. Creo que es el único juego de Pokémon que me he pasado una sola vez. Y... Madre mía del amor hermoso. Vamos. A por todas. Aquí está Cheren en el gimnasio. Hola, Cheren, ¿qué haces en el gimnasio? Perdona que te pida esto, pero... ¿Podrías ir a casa de Belle? Ah, sí. A ver. Quieras o no, es una putada lo de Belle. Ahora os vais a dar cuenta, pero... Pero... Me parece algo más lógico que lo de mi madre. Porque lo de mi madre es una cosa que dice... Madre mía, madre mía. En fin, en casa de Cheren, vale. No, es aquí. Es aquí, en casa de Belle. Ahora vamos a ver a Belle aquí discutiendo acaloradamente con sus padres. ¡No, no y no! Si me ha dado un Pokémon hasta a mí. Ya soy entrenadora y puedo salir de aventura. ¿Cuántos años tienes? ¿10? ¿Y si te pasa algo, niña? A ver, es pequeña. O sea, es un poco absurdo todo. Que con 10 años te dejen pirarte por ahí en plan... Como un interrail, por así decirlo, ¿no? En plan... Atrapando malas bestias. Enfrentándote a gente terrible. En fin, es un poco raro. Es un poco raro. Admitidmelo. ¡Ay, no pasa nada! Bueno, te espero enfrente del laboratorio, vale. Ahí está. Se ha ido. Se ha ido. Y quiero hablar con el padre. A ver, hola, papayito de Belle. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa aquí? Mi hija no se irá de aventuras por ahí con los Pokémon. Si no sabe nada de la vida. Pues evidentemente tiene 10 años. La verdad es que... A ver. Hay que ser un poco más coherente con estas cosas. Y un poco más consecuente con las actuaciones que hacen los padres, ¿no? Este marido mío creo que se preocupa demasiado por nuestra hija. O tú demasiado poco. Los niños se van de aventura con sus Pokémon y vuelven hechos unos adultos. Sí. O no vuelven. ¡Ja! Eso depende. Bueno, en fin. Eso ya es pasarse, ¿vale? Eso ya es pasarse. Tampoco es que nos vaya a pasar nada malísimo aquí. Salvo que se mueran todos nuestros Pokémon. Y imagínate. Bueno, pero van acompañados por el nada menos que el Nath. Que les salvará a los dos el culo 18 millones de veces. Venga, vamos a ver a la profesora Encina. Sí, por favor. Ah, este es el laboratorio. No sé por qué me sonaba que... Sí, claro. Este es el laboratorio. Yo estaba pensando en un gimnasio y yo, pero un gimnasio en el primer pueblo. ¿Cómo se llamaba este sitio? No me acuerdo de cómo se llamaba. ¿Pueblo Javerde? No. O sí. No lo sé. No me acuerdo ni de dónde estamos. No sé ni dónde estoy. Sí, jóvenes del pueblo arcillao. Se estaba esperando. Permitid que me presente. Me llamo... Profesora Encina. Ya sabemos cómo se llama. Este es un chulo. O sea, el Cheren es como... Es un chulo. Vale, ya estamos que nos hablo todo de Cheren. Pues sí, la verdad es que si hoy es el primer día importante. Así que es mejor que atiendas calladito. Ahí estás en toda la boca. Callate, niño. Bueno, pues como iba diciendo, soy la profesora Encina. Me dedico a investigar el nacimiento y el origen de los Pokémon. Eh, pues vale. Vale, pues a ver si... ¿Qué me acabas de dar? ¿Ya habéis competido por primera vez? Sí, sí. Están los Pokémon hechos puñetera mierda. ¿Quieres poner un mote? Sí, por supuesto. Vamos a llamarle Diego. Ahí está. Próximos episodios, ya sabéis. Comentario o mote. O sea, si comentáis, tenéis mote. Y si comentáis, siempre lo digo, pero nunca está de más recordarlo. Tienen prioridad los comentarios sobre el vídeo. Si me ponéis, quiero mote y ya, pues es como, bueno, pues a lo mejor te lo llevas. Y a lo mejor, por lo más probable, es que no. Porque si hay comentarios más elaborados o que tengan que ver con el vídeo, pues se agradecen muchísimo más. Vale, D, E, G y la O. Ahí está. Final. Y además eso demuestra que habéis visto el vídeo, ¿sabes? Porque a mí que entre una persona me diga, quiero mote y se vaya del vídeo, es como, si no te interesa mi contenido, ¿por qué quieres mote? Vale, ya veo. Entonces, ¿quieres ponerle el mote a Diego? Sí, en fin, no pasa nada. Es un nombre precioso. Gracias, profesora. Es un nombre fantástico. Si le llamo gilipollas, fijo, que también dice, es un nombre precioso, es un maracnífico. Maracnífico, ¿vale? Bueno, la razón de que estoy hablando de Pokémon es la Pokédex, ¿verdad? Joder, que sabe lo todo. Muy bien, no esperaba menos de ti, Cheren. Estás estudiando mucho sobre los Pokémon, ¿verdad? Bueno, ahora dejadme que os explique. Le estoy poniendo voz de hombre aquí a la señora esta. Madre mía, qué pelos. Madre mía, se me seca la garganta porque debe de haber 18 millones de grados encima con estos focos tan... ¡Oh, focos! No me distanto calor. La Pokédex, sí, vale. Me das la Pokédex ya y te callas. Quiero empezar lo que viene siendo la aventura, ¿vale? Empezar a capturar primeros Pokémon de ruta, que me salgan cosas súper hiper mega guays y que evolucionen a Pokémon más guays todavía, o que me salgan mega mierdas y luego... Y luego, o sea, ahora, fuera de bromas, pillar un Caterpie de primero el Pokémon de ruta puede ser la polla. Puede ser absolutamente espectacular. Os estaré esperando en la ruta 1. Vale, ahí nos vemos. Venga, venga, profesora. Pues claro, está bien que el completemos no sé qué. Venga, pues vamos a la ruta 1. Llevamos 16 minutos ya de episodio. Madre mía, amor y mozo. Vamos a quitar de aquí el cursor que siempre se me queda dentro. Oye, Nainz, espera. Sí, yo te espero. Mamá, aquí estás. Ah, aquí estás. Entonces, ¿qué os ha dicho la profesora Encina? Que os ha pedido que completéis la Pokédex. ¡Guau! Increíble, madre mía. ¡Qué genial! ¡Qué suerte! Aunque la verdad es que yo ya lo sabía. Es la puta mami madre. Ya es tolista porque era entrenadora Pokémon. Como bien nos ha dejado caer antes. Quiero que os llevéis estos mapas. Muchas gracias por el mapa. La verdad es que... A ver, este mapa es bastante sencillo. La verdad es que creo que no tenía mucha pérdida. Era como... Ahora subimos hacia la ciudad esta tan grande que no me acuerdo de cómo se llamaba porque solo juego una vez. Y luego es un círculo. O sea, no tiene mucha pérdida. Vale, lo cuidaré mucho. Vale, pues toma a ver, para ti también. Muchas gracias. Ya me encargo yo de limpiar la habitación de Nainz. Mira, mamá. ¿Has subido ahí arriba? Seguro que has subido. Yo creo que todavía no sabe lo que le espera. Vale, así que no os preocupéis. De acuerdo, Nainz. ¿Los Pokémon son realmente increíbles? Sí, vale. Muchísima energía. Ya me lo sé. Ya me sé toda esta historia. Y creo que ellos también, ¿verdad? Os lo sabéis. Por eso lo paso rápido en plan... Cállate, mamá. Si usas el mapa, sabes dónde te encuentras. Bien, bueno, pues vamos a la ruta 1. Y el profesor de Encina nos está esperando. Ah, te acompaño, Cheren. Nainz, ven enseguida. Pues vamos enseguida. La verdad es que es una turrita ahí en plan... Todo el diálogo que hay hasta que empieza lo interesante. Vale. Nainz, ¿estamos aquí? Ya lo sé, por favor. Si es que no os he dejado de ver en ningún momento. Vale, Bel dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo todos juntos. Oh, qué emocionante. Qué épico. Y qué bonito. ¿A que sí, Nainz? Vamos a dar el primer paso en la ruta 1 todos juntos. Allá vamos. Uno, dos y tres. ¡Guau! Madre mía. Hemos dado, no sé, cinco o seis pasos. No pasa nada. Me pregunto cómo será todo. Estoy súper impaciente. Pues nada, hemos entrado en la ruta 1 todos juntitos. Y ahora vamos a atrapar Pokémon de ruta todos juntitos. Creo que ya en el episodio siguiente, porque ahora es lo que nos dan la coña con cómo se captura un Pokémon. Ya sabéis, primer episodio. Transición a muerte. Explicación. Y es lo que... No pasa. No pasa absolutamente nada. ¿Capturar un Pokémon? Sí, venga. Captúranos al Pokémon, que es un patrat. Esto no está randomizado, ¿vale? Evidentemente. Y ahí está ese mic chino. Vamos a hacer que... Venga, destructor. Y rápidamente... Joder, he dejado un PS ahí de chiripa, ¿sabéis? No pasa nada. Eso no pasa, ¿vale? Cuando quieres hacerle eso a un Pokémon... A ver, a veces sí, pero normalmente o lo matas o le quitas menos vida. Así que, venga. No sé si yo desde el todo si es una buena lección. Dice, si dices hay que quitarle vida antes, pero a lo mejor para una persona que no ha jugado en su vida Pokémon esto es como... Pues le voy a echar el ataque más fuerte. Total, le voy a dejar en rojo y luego lo atrapo. Vale, ahora os explico. Lo primero de todo es hacer disminuir los pesos del Pokémon. Perfecto. Siempre podéis intentar paralizar a los rivales. Ah, los movimientos de vuestros Pokémon, sí, vale. Y con esto hay un bizcocho. Dios, qué hombre tengo. Aquí tenéis vuestras primeras Pokéballs. Madre mía, ¿podemos capturar ya primer Pokémon de ruta? ¿Lo hacemos en este mismo episodio o lo dejamos para el siguiente? Venga, lo vamos a hacer en este mismo episodio. Quiero un like también, eh. Quiero un like ahí por esta primera captura. Sí, me dejáis en paz. ¿Os calláis, por favor? ¡Callaros, joder! ¡Que os calléis! ¡Qué pesados! No se callan, tío. Son muy pesados. Vale, no, no es al enter, es en la Z, el menú. A ver... Pokémon... Ahí está Diego al nivel 6. Es... A ver... A ver, que el único que tengo es Destello y Aquacola. O sea, que es un ataque muy bestia. Así que a ver qué nos sale. Primer Pokémon de ruta, gente. Ahí está. ¡Y es un... Grave. Creo que puede evolucionar a Golem. Por nivel simplemente sin necesidad de... Pero no le puedo atacar. Vamos a hacer una cosa. Oh, sí. Bueno, rayo carga no le... Oh, sí. No. No, tío. O sea, rayo carga no le afecta. Vamos a echarle Destellos, porque el Aquacola es que le mata seguro, ¿sabéis? O sea, que no os quepa ninguna duda. Vamos a echarle Destellos para que falle todos los movimientos a partir de ahora. Así que venga, Destello... El Joya de Luz me da un poquito igual. Otro Destello... Estoy aquí dándole al tabulador en plan para que esto sea súper rápido y no tengáis que tragaros aquí en plan... Vale, pues nada. Destello, último Destello. Y yo creo que ya, de lo que me pueda atacar, poco me va a hacer. Así que Bolsa, Pokeballs, Pokeball... Y usamos la Pokeball. Es un Graveler. A ver, ¿probabilidades de que se capture? Pues Pokeball. A ver, ¿a quién queremos engañar? A ver, ¿está al nivel 2? ¿Podría ser? Nada, nada, nada. Eso es que es imposible. Pisotón. No, ha acertado el pisotón, ojo. Así que, a ver. Último objeto usado. Usar. Pokeball, venga. Otra parte de Graveler, tío. Un Graveler, además, si ha sido una roca al principio, pues puede venir bien. Uno, dos, tres... ¡No! ¡No, tío! Vale, fallalo, por favor. Vale, tiene romperrocas que no me acuerdo ni de lo que hacía. Creo que era un ataque bastante potente. No sé por qué, pero me suena. Pero, venga, tío. Llevo 21 minutos y quiero atraparte rápido. Uno. No, tío. Es que es muy difícil atrapar esto. O sea, luchar, a Coca-Cola lo mata, destello nada y Rayo Carga no le afecta, ¿sabes? Es que es lo que hay. O Pokeball o Pokeball. Pokeball. Me quedan dos. Usar. Si no, nos quedamos sin primer Pokémon de esta ruta y es una putada. Captura de uno, dos, tres, ¡vamos! ¡Bien! Ahí está. Graveler capturado primera captura de la serie, aunque en realidad... Os he dicho antes, puede evolucionar al golem, pero en realidad no, ¿vale? No va a evolucionar al golem, va a evolucionar a lo que le salga del pie. Vale, tipo roca-tierra. Me alegro, me alegro. Genial. ¿Quieres ponerle un mote al Graveler capturado? Por cierto, aquí sí los Pokémon. O sea, si yo tengo a Totodale y evoluciona un Kyogre, ya sé que es legendario. No voy a atrapar legendarios de primeras, ¿vale? Pero si evoluciona un legendario es lo que hay, me quedaré ese legendario hasta que muera, ¿vale? ¿Quieres ponerle un mote al Graveler capturado? Pues sí. Le vamos a poner un mote. Voy a ir al episodio de Pokémon... Al último episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random, que terminó el otro día. Que si no lo habéis visto, como os he dicho al principio del episodio, pues echadle un vistazo porque está bastante guay. Por cierto, muchísimas gracias a todos por el apoyo en ese episodio, ¿eh? La verdad es que fue espectacular. Venga, tío, el Creator Studio funciona cada día peor. Y es como, venga, date prisa. Reintentar... ¡Vamos! ¡Conéctate! ¡Hijo puto! ¡Madre mía! A ver, ¿cómo le llamamos? Primer Pokémon de ruta que va a ser ni más ni menos que... Se va a llamar... ¡Jo! ¡Venga! Alguien así... ¿Alguien de por aquí? A ver... Se va a llamar... Gaku. G-A-C-U. Gaku, ¿vale? Pues vas a ser Gaku. Así que enhorabuena Gaku, te has llevado tu motecito. Así que G... A-C-U. Por cierto, da gusto escribir con el ratón, ¿eh? Gaku. Pues ahí está. Es de Gaku03. Que me dice... Captura a Mewtwo. Haciendo a Mega Mewtwo a lo que saliera en el Rojo Fuego Mega Random Lock. Si os molaría ver algún episodio extra de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lock hay capturando a los pájaros legendarios y esas cosas, dejádmelo en los comentarios porque lo haré sin ningún problema, ¿vale? Así que venga, Gaku. Ahí está. Y nada más. Vamos a salir de la hierba y vamos a despedirnos debidamente. Espero que os haya gustado muchísimo el episodio. Que lo compartáis. Que dejéis un buen like. 150, sé que podemos. Es el primer episodio de una serie y nada. Nos vemos el próximo video con más. Un saludo y... ¡Adiós!